Vamos haciendo el camino, ya no podemos parar Totalmente decididos, listos para despegar Tal vez piense diferente, tal vez me haga rogar Pero estar siempre contigo me han soñado a confiar Pase lo que pase, tengo tu amistad Y aunque a veces no te entienda, tú me das felicidad Es de mi corazón, esta creación Que soñamos, tocamos y se hizo canción Vamos haciendo el camino, no nos pueden parar Nadie tiene nada escrito de lo que pueda pasar Tal vez piense diferente, tal vez me haga rogar Pero estar siempre contigo me han soñado a confiar Puedo sentir esa libertad Eres la voz, la oportunidad Vuelo mejor si a mi lado estás Eres mi energía, mi creatividad Vamos haciendo el camino, ya no podemos parar Totalmente decididos, listos para despegar Tal vez piense diferente, tal vez me haga rogar Pero estar siempre contigo me han soñado a confiar Puedo sentir esa libertad Eres la voz, la oportunidad Vuelo mejor si a mi lado estás Eres mi energía, mi creatividad Vamos haciendo el camino, ya no nos pueden parar Nadie tiene nada escrito de lo que pueda pasar Tal vez piense diferente, tal vez me haga rogar Pero estar siempre contigo me han soñado a confiar Pero estar siempre contigo me han soñado a confiar Eres mi energía, mi creatividad Estar siempre contigo me han soñado a confiar Yåan 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 Gracias.